¿Qué es la movilización de la Ciencia y Tecnología? Ha habido un recorte en la propuesta oficial y en realidad eso pone en riesgo nuestro trabajo cotidiano, en las universidades, en el sistema científico. Es una reducción presupuestaria del 70% que tiene que ver con infraestructura. Esto afectaría muy gravemente a las universidades más pequeñas o las más nuevas. Esta movilización contiene varios ingredientes. Confluimos los docentes universitarios en nuestro reclamo por la repertura de las paritarias, la recomposición complementaria del aumento salarial que ya quedó muy por debajo de la inflación, y justamente también con el sector de Ciencia y Tecnología que ante una flagrante disminución del presupuesto, bueno, confluimos todos porque somos todos partes del trabajo sobre el conocimiento, sobre la ciencia, la tecnología y la educación. Bueno, el problema que estamos teniendo es que según el presupuesto que fue enviado, se notaría un recorte importante para desarrollar las funciones de investigación, de desarrollo y de transferencia, tanto en las universidades nacionales como en los institutos de CONICET. Creemos que es importante que se revea este recorte y por eso venimos a pedirle a los representantes del pueblo que hagan su trabajo y que nos devuelvan el presupuesto que en realidad debería ir en crecimiento y no al revés. Esto también va de la mano de una reducción en sectores muy sensibles también del presupuesto universitario, como lo es el congelamiento de la planta docente, que también con la propuesta de crecimiento, con los planes de crecimiento de nuevas carreras, se van a ver imposibilitadas por el congelamiento de las vacantes. Nosotros tuvimos una devaluación importante a principio de año, de aproximadamente un 40%, y hay que considerar que en lo que es ciencias exactas y naturales tenemos los insumos en dólares y el equipamiento tecnológico también está presupuestado en dólares, con lo cual ya de movida sufrimos un recorte del 40%. Frente a este proyecto político y económico, la universidad no es más que un estorbo, una universidad que es inclusiva, que ha permitido en los últimos años que va a estos sectores de la sociedad, que no podían participar, una universidad que a través de proyectos de investigación, de trabajo con la comunidad, despliegue en el territorio, había comenzado a tener un gran compromiso con la sociedad, todos estos proyectos se vean truncados. Estamos viendo que viene un panorama, digamos, de crecimiento que tiene que ver con temas muy sensibles, como las becas, como todos esos instrumentos que en estos años nos han servido para generar mayor posibilidades a los estudiantes de toda la estructura y del sistema científico en particular. El riesgo es el de desfinanciar la función ciencia y técnica en las universidades y en el CONICET, con lo cual va a volver a pasar la fuga de cerebros.